En Villanubla se está llevando a cabo un proyecto internacional de meteorología conocido por proyecto PIP de lluvia artificial. Con la presencia del ministro de transportes y comunicaciones, personalidades militares y meteorólogos de todo el mundo, se ha hecho una demostración de una de las fases de este proyecto. La estación móvil de lanzamiento y seguimiento de globos sonda francesa es una parte importante del proyecto dedicado a analizar las nubes y sus características. La Unión Soviética también hace acto de presencia con la instalación de un moderno radar. Pero quizás la aportación más destacable junto con la española sea la de Estados Unidos, con este avión especialmente preparado para localizar, analizar y fotografiar las nubes apropiadas para provocar la lluvia en el lugar escogido. Su interior es muy reducido debido a la instalación de aparatos electrónicos especiales para análisis meteorológicos y fotográficos. La zona de Valladolid, León, Zamora y Salamanca ha sido escogida para este experimento por sus características meteorológicas especiales. Sin embargo, hasta dentro de unos años no se podrá probar la eficacia de este proyecto que ha de dar buenos resultados y supondrá un gran avance en la meteorología aplicada a la agricultura de zonas poco lluviosas. ¡Gracias!